Un hombre ha matado a una mujer y ha herido a otras cinco personas en la plaza Russell situada en el centro de Londres. El ataque se produjo con un cuchillo y la policía británica no descarta que se tratase de un ataque terrorista. Según fuentes oficiales, el hombre ha sido detenido tras dispararle a un agente con una pistola eléctrica. Londres, como otras capitales europeas, se encuentra bajo alerta terrorista desde hace meses.